hola amigos de youtube en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la señal de peligro colina de la serie 24 de la temporada de invierno yo voy a utilizar el Lamborghini Aventador LP700-4 de 2012 y le voy a poner un tuneo del jugador little one 6 ahora nos volvemos hacia donde está esta señal de peligro y nos colocamos justo donde está mi cursor en el mapa vamos a empezar a acelerar teniendo mucho cuidado con los árboles y corrigiendo el coche si se va de lado para que entremos en esta autopista y podamos avanzar por ella para ganar más kilómetros por hora aquí hay que tener mucho cuidado con el tráfico y aquí damos vuelta a la derecha y saltamos y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy Yegus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego